Bueno, Lucas, en el postpartido Tigre hablamos con el Patón, uno de los pobres que se atendió a la prensa, Dime Playón, y hablamos a esta situación de volver a ganar, de volver a recobrar la identidad y sobreponerte a una situación anímica difícil, como haber perdido el clásico y quedar afuera de la copa, y también suplir algunas ausencias por suspensiones, este es el caso de la tuya, la de Villalba, y muchos lesionados también, naturalmente por un semestre bastante complicado. ¿Sienten un poco así esta parte del torneo, de que lo peor ya pasó y que, bueno, hay que llegar al final de la mejor manera? Buenas tardes. Es un final de torneo un poco extraño, extraño, altibajo, ¿no? Obviamente está totalmente claro que tiene muchos altibajos. Indudablemente queremos terminar bien el torneo, eso no hay ninguna duda, de que necesitamos terminar bien, porque creo que merecemos un buen final, un final digno, con esperanza de mejorar el semestre que viene, y bueno, el equipo fue un poco recién vos, ¿no? Me parece que se fue adaptando a un montón de situaciones, a cambios de jugadores, a expulsiones, a lesiones, y se va modificando. Creo que el otro día por momentos jugamos bien, por momentos caímos en jugadas reiteradas que nos vienen pasando últimamente, pero después encontramos rapidez, empezamos a jugar, encontramos más espacios, empezamos a ser más profundos, llegamos con más gente al área, jugamos más rápido, tuvimos circulación más rápida de pelota, y eso nos favorece, obviamente. Creo que eso es algo que nos está costando hacer y que nos genera inconvenientes a la hora de crear situaciones, porque creo que le concedemos pocas chances al rival, creo que los rivales ya vienen a jugar de una determinada manera, más allá de no estar bien nosotros, creo que los rivales también juegan ya de una manera determinada antes de que comience el partido, entonces nos está faltando rapidez en los últimos momentos, que es lo que nos hace marcar la diferencia, que es lo que nos está costando hacer. Lucas, nosotros, la prensa, no somos quién para descartar a Lunari como el entrenador después del Mundial, pero bueno, obviamente los directivos han admitido que han hablado con Berizo, que han hablado con Gareca, y esto puede llegar a ser una transición. Digo, la importancia de con resultados llegar a fin de campeonato, la tranquilidad para que tengan tiempo para trabajar hacia el futuro, sea Lunari o el que fuere. No digo con derrotas, en una crisis futbolística, eso por lo general suele complicar un poco la gestión de los directivos. Creo que más allá de los resultados que nosotros podamos tener acá al final, la obligación de la gente que se ocupa del fútbol es observar y pedir informes y ver cuál es la mejor opción. Obviamente que si nosotros tenemos buenos resultados, esa parte es más tranquila, es menos traumática, pero creo que es importante que puedan observar, que hablen con las personas que tengan que hablar y que saquen la mejor conclusión y que elijan lo que creen que es la mejor opción para este momento de año, o sea cual fuera la elección que hagan al final. Nosotros tenemos en claro acá al final con quién trabajamos y que la institución tomará, como dije recién, la mejor decisión para el inicio del semestre que viene. Bueno, obviamente va a encontrar un equipo con ausencia porque hay un montón de jugadores que se van a ir, Gabriel que se va a retirar y bueno, entonces todas esas cosas para el semestre que viene van a ser puntos importantes que tendrán que definir ahora. Lucas, más allá de que jugar la Copa siempre te da prestigio, en este caso puntual y con este plantel, ¿le terminas jugando en contra desde lo físico más que nada? Pero si siempre te da prestigio, nunca te juegas en contra. ¿Y a ustedes personalmente, por lo que fue el trasero de partido? Si miramos que jugar la Copa Libertadores pone en un lugar de privilegio, no es contraproducente, que después los resultados no se den y que vos puedas en el análisis final ver las diferentes dificultades que tuviste y las cosas que podés mejorar o que deberías haber hecho, pero que en ese momento se tomaron las decisiones pensando que eran las mejores, estaba muy bien. El problema es cuando hablamos con el resultado puesto. Si hablamos con el resultado puesto, vos podés pensarlo de esa manera, pero creo que para Ñubes jugar la Copa Libertadores, más allá de los resultados, sigue siendo siempre un lugar de privilegio que deberíamos mantener habitualmente de cara a lo que viene adelante. Me parece que un futuro con Ñubes en Copa Libertadores constantemente nos acerca mucho más a los logros importantes que a logros pequeños. Me da esa sensación. Más allá de, como te vuelvo a repetir, que los resultados no se puedan dar en algunos momentos del año. Porque hace un año atrás también jugamos en la Copa Libertadores y creo que para el club volver a jugar sistemáticamente es algo muy bueno. Y particularmente, ¿qué te dejó el ciclo pasado? Estamos hablando de Alfredo Berti. ¿Y si te molestaron algunas críticas que recibieron? Sobre todo por esto, por los resultados, más que nada. Si somos resultadistas, obviamente. No, sí, ustedes sí son resultadistas. Pero no, las críticas no me molestan. Pero nada, no me molestan. Me molestan cuando desacreditan a la persona. Ahí sí, obviamente, me molestan. Mientras sean futbolísticas y con un análisis futbolístico, sinceramente, no. No me molestan. Además, las podemos debatir. Lo bueno sería que podamos debatir ese tema. Sería bueno que las críticas sean constructivas o que sean una crítica, de acuerdo a ustedes, de acuerdo a su misión, del análisis futbolístico. Desde ahí, las críticas no duelen. Es más, posiblemente te hagan ver cosas que a lo mejor vos no ven o logren que vos pienses que las cosas están en un lugar que vos no querés y te hagan abrir los ojos. Me parece que esa es la mejor opción. Es más, si las críticas las podemos resolver acá o explicarlas o comentarlas o tener un análisis de un cambio de opinión, me parece barro. Lo que no acepto y nunca voy a aceptar son las críticas cuando uno descalifica a la persona o descalifica mismo al jugador. Creo que esas críticas no deberían existir. Más allá de que exigen, no deberían existir, pero son reglas, lamentablemente reglas que este ambiente sostiene constantemente. Lucas, y con respecto al futuro entrenador, bueno, vos tuviste muchos técnicos en tu carrera, también tenés la formación como director técnico, no sé si te da algo común para opinar, con respecto a si tiene que ser sí o sí bien experimentado. Esa es la consulta. Y también la evidencia, bueno, ha por lo menos reconocido en las intenciones de charlas con Berizzo y con Gareca, ¿qué conceptos tenés como hombre del fútbol de esos entrenadores? Mirá, que sea con experiencia, ¿no? Sinceramente, no, lo que yo creo, sinceramente, es que, le decía ayer una nota, me parece que la búsqueda del entrenador de lo que hoy busca Newell debe estar apuntado a un estilo de juego y a un estilo de entrenador determinado. Eso es lo que me da, esa es mi sensación, como Luca Bernabé, ¿no? Es una sensación, eso es lo que yo pienso, ¿no? No tengo ninguna injerencia en cuanto a eso, pero es lo que yo pienso. Por eso creo que está muy bien que se hablen con un montón de entrenadores, por eso creo que está muy bien que se tomen un montón de opciones, de posibilidades, de charlas con entrenadores para ver cómo son sus pensamientos, como te dije recién, para tomar la mejor decisión en cuanto a lo que Newell quiere como futuro de algo que ya se ha logrado, que obviamente es una idea de juego determinada y que si se sigue en el tiempo es mucho mejor para todos, no solamente para un grupo determinado, sino mucho mejor para toda una institución. Así que, en cuanto a los nombres que dije, no me parece correcto que en mi lugar yo le dé una opinión, porque obviamente no los conozco cómo trabajan, porque nunca he trabajado con ellos, así que los conozco de nombre, de haberme cruzado muchas veces con ellos en algunas oportunidades, pero nada más, me parece que no me corresponde. Lucas, la semana pasada el manager dijo que seguramente Lunari iba a terminar en el banco este torneo. Me parece que eso bajó un poco la ansiedad de la gente, quizás de los medios también, y si crees que esto del Mundial, las vacaciones largas de dos meses, como se dan solo cada cuatro años, pueden llegar a ser una ventaja para tomar la decisión acertada, teniendo en cuenta de la decisión que se tomó de la anterior. Igualmente, creo que en el inicio, cuando arrancó Ricardo, estaba planteado desde ese lugar. Obviamente siempre quedan dudas y las dudas se generan, y está muy bien que esté aclarado de que será hasta el final del torneo. En mi caso yo lo tenía aclarado hasta el momento que comenzamos a trabajar. Y después el hecho de que esté el Mundial y el tiempo que uno pueda tomar para pensar, sí, obviamente que se da tranquilidad, pero creo que me parece que va más ligado a lo que nosotros podamos hacer como resultado de la tranquilidad o la intranquilidad. Igualmente quedan tres partidos y no va a variar mucho, pero no creo que sea bueno o malo. Me parece que sí, sería bueno tenerlo al final de este torneo, o en principio de vacaciones, ¿no? Cosa de que todo esté mucho más claro y que tenga tiempo de trabajar, de pensar cómo quiere el armado del plantel y demás, y otras cosas que obviamente necesitará un entrenador para arrancar una buena pretemporada. Con tiempo, por sobre todas las cosas, que creo que sí, eso sí, es bueno. Tener tiempo de trabajo para un entrenador es muy bueno, así que ojalá que lo puedan decidir rápidamente y que se ponga al tanto de todo lo que es hoy mi sorbó. Lucas, con respecto al partido del domingo, ¿cuesta un poco más la concentración teniendo en cuenta que se está lejos de la punta y que se plantea acostumbrado a pelear campeonatos en estos últimos años? No, no, no porque, como dije anteriormente, el hecho de terminar un torneo digno y dejar una buena imagen y obviamente de pensar en el futuro, todos, cada uno de nosotros nos jugamos algunas cosas, ¿no? Los chicos querrán ocupar lugares, nosotros queremos mantener nuestros lugares, algunos se querrán ir, otros se querrán tener un mejor contrato, creo que todas esas cosas influyen en este momento, son determinantes para terminar bien el año, dejar una, como te dicen, creo que lo más importante es dejar una buena imagen y una imagen con esperanza en cuanto al futuro, me parece que más allá de no haber pasado en la fase de Copa Libertadores, que creo que eso era muy importante para nosotros, era nuestro primer objetivo, no se haya podido hacer, creo que no podemos dejar de lado esa situación, pero sí estamos obligados a mantener resultados de acá al final, porque como me interesa, hay que pensar en el futuro, esto no solamente queda acá, sino hay que pensar en el torneo que viene, en darle opciones al entrenador que llegue, en que nos encuentren en mejor manera, con más confianza, cosa que no hemos tenido últimamente, por los resultados que hemos tenido, entonces creo que es importante terminar bien, y la concentración es algo que nunca se puede perder, más allá de los objetivos que tenga, de los partidos, de los malos resultados, todos los partidos que juega Nibu es muy importante. Bueno, Lucas, se debe sentir extraño, porque en los últimos torneos, todos los peleaban hasta el final, lo hayan ganado o no, lo mismo que con la Copa Libertadores pasa, cómo está el victorio para afrontar estos partidos, más allá de que obviamente, todo profesional quiere ganar, pero desde lo alímpico, ¿cómo se hace para sobreponerse, digamos, a un semestre que arrancó con mucha inclusión? Sí, es lo que decía recién, pensar en el futuro, en el futuro de cada uno, creo que la motivación tiene que salir de adentro de cada uno para que el entrenador no, como te dije recién, claro, sea que el entrenador que sea, encuentre un equipo con ilusión, un equipo que tenga nuevas expectativas en el semestre que viene, que tenga las mismas expectativas de este año, creo que eso es fundamental para mantener la, no la motivación, para mantener un equipo competitivo, creo que es fundamental seguir siendo competitivo, si eso te lo dan los resultados y la muestra de ganas de ganar que vos podés dar cada domingo, me parece que nuestra obligación es seguir siendo un equipo competitivo más allá de los resultados que tengamos, creo que ahí es donde está la motivación más importante que podemos tener como grupo. Lo recién propusiste de analizar algunas cuestiones futbolísticas, sí, no, no lo propuse, en cuanto a la pregunta, me parece lo más lógico que si alguna vez tienen crítica lo podamos debatir en estos lugares, que es la mejor opción, y donde ustedes pueden dar opiniones y nosotros, desde nuestro lugar, contestarlas o aclararlas o explicarlas, me parece que muchas veces he escuchado muchas críticas sin fundamento y críticas que no tienen sentido, entonces acá nos podemos mirar a la cara y cambiar opiniones como corresponde, correctamente y educadamente como debe ser. Sí, más allá del técnico, que obviamente una persona era Martínez y otra era Berti, la sensación fue que este grupo, digamos, tocó techo en el torneo que ganó y en haber llevado a la semifinal de la Libertadores, en cuanto a lo futbolístico, por un proceso de un año y medio. ¿Qué pasó después de que se fue el Tata? Fue una pretemporada corte y demás, pero ¿qué pasó después futbolísticamente? Si crees que hubo un bajón individual, si crees que algunas ideas se cambiaron, si algunos jugadores se fueron, en el caso de Nacho Coco, ¿qué pasó para que el equipo, si bien arrancó bien, después no haya tenido esa misma regularidad en el tiempo? ¿Vos tenés una opinión? Porque no estamos intercambiando ideas. No, te lo pregunto vos y qué causas se parecen a vos que te parece que hayan hicido para que haya bajos ideas. Pero eso no hay intercambio ideas, eso es una pregunta y yo respondo. ¿Qué pasó? Y bueno, pasaron muchas cosas. Obviamente que habíamos tenido una pretemporada más corta, fuimos sinceros durante muchas fechas, peleamos el título hasta la última fecha, después obviamente el rendimiento del equipo no fue el de la primera fecha, creo que era algo lógico que iba a pasar, creo que todos sabíamos que en algún momento algunas cosas nos iban a pasar, posiblemente nos pasó en un momento donde nosotros no lo esperábamos o pasó en un momento donde estaba tan cerca ser campeones de nuevo que a lo mejor no pensábamos que iba a pasar, pero bueno, nos pasó. Obviamente que en ese periodo tuvimos altibajos en el rendimiento individual, obviamente que eso tiene injerencia directa en el rendimiento colectivo. por nuestra forma de jugar, obviamente que cuando las individualidades no están bien, el colectivo se agresiente, somos un equipo que vive mucho del juego colectivo y a veces eso es determinante de algunas cosas en nuestro juego colectivo. Más allá de eso creo que hubo partidos donde podíamos haber ganado, fuimos muchas veces superiores al rival, después obviamente o posiblemente no hayamos estado tan intensos en algún momento del partido, algunas modificaciones de movimientos hubo, creo que todo va ligado a lo que fue el semestre tan activo que hoy hemos tenido, igualmente considero que todo el mundo esperaba en ese semestre un nivel peor de lo que fue y creo que fue un nivel muy bueno. Me parece que en ese análisis ese semestre fue positivo. En cuanto a este semestre que iniciamos, teníamos una expectativa, sabíamos que no estábamos bien, no notábamos que no estábamos bien, tuvimos un inicio de torneo un poco inestable. En el momento donde encontramos el nivel empezamos a jugar muy seguido y obviamente en rotaciones y en cambio de equipo y en lesión y obviamente eso es el equipo lo va sintiendo. No es una excusa, obviamente nada de lo que pueda decir lo pongo como excusa por no tener resultados o por haberlo obtenido, es un análisis de una situación. Igualmente los análisis, no deberíamos estarlo haciendo hoy porque son los análisis y las evaluaciones que hacen en los finales de temporada para ver, pero bueno, como ha sido un final del ciclo de un entrenador puede tener validez. Creo que eso se notó y que después hemos ido perdiendo confianza a medida que no hemos tenido resultados y eso entra en un círculo de un montón de situaciones que hemos vivido. Desconfianza y un equipo sin desconfianza muchas veces tiene dudas que hemos ido sacando a partir de buenos resultados. Todo se modifica ahí, obviamente que no hemos sido el mismo tipo de hace un año atrás. Eso no hay ninguna duda y eso no tiene comparación. Igualmente eran entrenadores diferentes y equipos diferentes. Pero bueno, me parece que en ese análisis pueden entrar un montón de cosas, de detalles, de determinaciones, pero obviamente que no hemos sido el mismo tipo que ha sido el año anterior. Así y todo, hemos tenido excelentes resultados más allá de no haber sido de no haber tenido posiblemente el mismo juego. Sí lo hemos tenido en muchos partidos, pero lo que no hemos logrado es mantenerlo en un tiempo prolongado. Creo que... O en momentos justos. Creo que sí hemos tenido... Vuelvo al torneo anterior, ¿no? En el semestre anterior hemos tenido un muy buen final de torneo. Lo que no hemos tenido ha sido un buen partido con el Boys, obviamente. Ha sido una sombra el equipo ese día de lo que había hecho hasta ese momento. Creo que dado por los resultados que habíamos tenido de local con Coló, con Opcional, con Bodecruz, que creo que habíamos hecho buenos partidos y no hubiéramos podido ganar. A veces esas cosas pasan y hay que tratar de tenerlas como experiencia para que en los próximos semestres no nos vuelvan a pasar. Lucas, bueno, el día que renunció Verti, entre otras cosas, tirabas la frase de la actividad que está por encima del resultado y algo que está claro, muy claro a esta altura, es la convicción de juego de este equipo. Te pregunto si entendés que hoy por hoy no solo a Newbels les está costando imponer el juego y conseguir unos resultados a equipos, si vale el término de la palabra, posesionista. Por lo que pasa en el fútbol argentino, por los que lideran y tienen chances de ser campeón, y por lo que pasa un poco en el fútbol europeo, que jugaste y que lo ves con equipos que claramente no apuestan a la pelota. Digo, Madrid, Chelsea, lo que hizo Real Madrid la semana pasada y lo que le pasa al Barça, que fue el paradigma quizás. Sí, bueno, lo que pasa es que es una comparación muy grande y me da la sensación de que en este caso en el torneo argentino los equipos le están costando, ha sido un cuatrimestre muy difícil, me parece que tanto Lanús, lo decía ayer en una nota, como Vélez y San Lorenzo, que me parece que son uno de los mejores equipos de fútbol argentino en cuanto a idea, a planteles y a estructura y a un montón de cosas que me parece que están por encima del resto, les ha costado no poder pelear este campeonato por la cantidad de partidos que han tenido. Más allá de que cuando uno juega Copa Libertadores está acostumbrado a jugar entre semana, pero me parece que este cuatrimestre ha sido mucho más difícil que en otros momentos. Ha sido mucho más difícil el cuatrimestre o el semestre donde nosotros el año pasado hemos estado Copa. Me da la sensación de que ha sido un semestre, no es semestre, es un cuatrimestre totalmente reducido donde esos equipos que tienen creo que el potencial para estar entre los primeros se le ha costado, nos ha costado a nosotros también obviamente ese tema. Entonces, eso hace que los equipos que a lo mejor lograron sumar puntos han tomado confianza y han logrado posicionarse en un lugar que obviamente son meritorios y que lo han logrado posiblemente desde otro lugar. Yo veo gimnasia y creo que gimnasia es un equipo que es mixto, que defiende, que tiene buenos jugadores, pero bueno, que se ha aprovechado su momento y que hoy está con mucha confianza y que ha llegado a ese lugar con mucha honestidad y con mucho esfuerzo y que creo que es meritorio el lugar que ocupa. Noto que River posiblemente es el equipo con mucho más nombre para pelear el campeonato. Noto que le falta esa decisión de que tiene siempre River para pelear el título. Me da la sensación de que van a estar ahí. Obviamente creo que a Lanús le falta un partido y es otro candidato. Godoy Cruz me parece que es el equipo de los que están ahí arriba que más apuesta a jugar. Es el equipo que perdiendo el descenso apuesta a jugar. En cuanto a Colón me ha dado la sensación de que cuando ha tenido que ganar el equipo está formado para jugar de una manera que cuando le ha tocado ganar. Cuando le ha tocado ir a la búsqueda del resultado nunca ha logrado lo que se proponía en ese momento porque está formado para jugar de una manera. La mayor cantidad de puntos que ha tenido Colón a lo largo del cuatrimestre ha sido siempre de la misma forma y cuando ha tenido que variar esa forma para consolidar la punta igualmente su entrenador lo ha dicho y ha sido muy claro que ellos tienen un objetivo principal que es salvarse del descenso y el que están consiguiendo y ha tomado ese camino para llegar y Godoy Cruz ha tomado otro camino y también lo está logrando. A nosotros nos ha costado y creo que eso es el trabajo de lo que si obviamente mantenemos la misma forma de jugar el semestre que viene el gran objetivo del equipo del cuerpo técnico será ser mejores en los últimos metros de la cancha. Me parece que ahí donde está la clave de esa diferencia que marcaste con equipos que proponen una cosa y equipos que proponen otra será determinante para el equipo que proponen una idea ser mejores en los últimos metros. No quedarse con que el otro equipo juegue de una manera sino ser vos como equipo superior en esos metros que son determinantes mejor que el rival y tratar de que el rival tenga menos cantidad de chances de gol que la que hemos posiblemente nosotros conseguido en este semestre. Pero que ahí es donde está después cada uno elige su forma y la forma de ganar es ser mejor que el rival siempre. Lucas ya que estoy aprovechando de tu tiempo si tenemos un ratito más te quería consultar por el tema del estilo de juego y digamos este grupo se ha identificado ya hace dos años y medio con una forma de jugar que la ha hecho muy bien algunas veces un poquito menos bien y va a venir Lo bueno de esto es que vos sabés a qué jugamos después si es mejor o peor obviamente con eso con eso yo me pongo contento Seguro y que no es fácil conseguirlo con regularidad en el fútbol argentino por el constante cambio técnico que hay también pero bueno a pesar de que cambiaba el técnico mantuvo la línea si viene un técnico nuevo digamos y plantear unos cambios ¿crees que le va a costar mucho más volver a otro sistema o lo ideal sería seguir con esto? Bueno pero ahí esa respuesta la tienen los dirigentes en este caso porque si ellos eligen a un entrenador que tiene otro estilo de juego no habrá ningún inconveniente vendrá el entrenador y propondrá un estilo diferente y al cual tendrá que trabajar y explicar tratar de que nosotros lo hagamos tan bien como posiblemente hayamos hecho esto en algún momento o sea creo que no hay inconveniente en ese caso o sea si viene un entrenador que piensa diferente o que quiere jugar de una manera determinada tiene tiempo y tiempo jugadores y todas las posibilidades de lograrlo trabajando o sea creo que en eso no hay lo que sí te puedo decir eso será una por eso lo bueno lo bueno y lo malo lo bueno es que logramos una identidad la verdad sinceramente que en un momento tan difícil del fútbol jugar de esta manera arriesgada a nosotros como grupo nos pone muy contentos de poder sostenerla más allá del entrenador después lo malo difícil a veces encontrar entrenadores para estos momentos está claro de que si se habla y obviamente que hay entrenadores capacitados para todos y que hay grandes entrenadores pero que a veces es difícil convencerlos para tenerlos delante del plantel porque cada uno tiene sus diferentes carreras y dificultades para llegar en este caso a hoy a nuestro gol pero bueno eso no hay ningún inconveniente si viene un entrenador y propone el record los jugadores están a disposición del entrenador lo único que el entrenador deberá explicar y trabajar y convencer por sobre todas las cosas convencer de que el mejor camino para ganar será el que proponga el entrenador y en toda la charla hablaste como jugador de Newell y como jugador que va a seguir en Newell eso está digamos está más que claro digo porque por ahí en el final de cada torneo te son balance te fijas cómo te vas cómo te sentís y tenés ganas es que me corresponde hablar de ese lugar porque así es eso y así pienso en este momento o sea puedo tomar otra decisión sin ningún tipo de duda más allá de que hable como hablé hoy porque hemos hablado del futuro de Newell y así como yo pertenezco hoy a Newell el futuro me parece en este momento como pienso yo sería bueno de esa manera más allá de participar o no participar en el futuro de Newell el semestre que viene ¿Tenés ganas de participar? Las mismas ganas que tengo cada semestre en este caso de analizar bien cómo será el futuro y pensar en este caso en mí me parece eso es lo más importante que vea ver las ganas que tengo de asumir los riesgos que propone jugar al fútbol los riesgos que propone no jugar más al fútbol todas esas cosas están en el pensamiento mío de mi familia en este caso también que ayude y ver qué decisión me pone más contento para mí en realidad somos de decisión pero todavía no está definida la determinación no, no, no es que no ayer hablábamos de lo mismo perdón de existencia no, no es que no tengo nada para decir o sea ni sí ni no es una decisión misma en este caso es una decisión personal y que tampoco es determinante para mí es determinante para mí o sea en ese sentido es deficiente hay un montón de cosas en mi cabeza que tengo que pensar y ver qué es lo que más me gusta o más quiero hacer ¿recibiste alguna propuesta para jugar o para jugar algún sondeo alguna posibilidad? ¿con esos medios de franja que hay en el técnico armado un cuerpo técnico de biesta que tiene en la carpeta vos? ¿naguien te sondeó? no, no por eso pero tengo que mi futuro le tiene de lo que yo quiera hacer y de la gana que tenga de seguir jugando al fútbol ¡Gracias!